¡Eso! ¡Qué linda tanga usas mami! El estilo más singular Fue para poderla gozar No precisa saber bailar ¡Ah, sí! ¡Vamos a la playa de la tanga, muchachos! Me gusta tu tanga, platita bonita Con esa telita, qué linda te ves Mirándote en tanga, platita bonita Hasta por un tanga, me tiemblan los pies ¡Ey! ¡Ey! La tanga para bailar El estilo más singular Fue para poderla gozar No precisa saber bailar Tanga, tanga Tanga, tanga ¡Fuera! ¡Fuera! Chicas, chicas, a usar la tanga todas ¡Eso! Es la tanga para bailar El estilo más singular Fue para poderla gozar No necesitas saber bailar Tanga-tan-tan 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 ¡Y me voy a la playa de Blancancá! Gracias.